Tauro, si eres del signo de Tauro, las cartas me dicen, mira, fíjate otra vez, solución de problemas, definitivamente necesitamos a partir de este momento tomar control de lo que nosotros tenemos como una situación de vida y solucionarlo. Y si eres del signo de Tauro, pasa exactamente lo mismo, pero esta vez diciendo que vienes arrastrando dentro de la parte material, dentro de la parte laboral y cuáles son los bloqueos. Tauro, yo te voy a recomendar primero que te quedes tranquilo y que visualices qué es lo que quieres para 2020, hagas rituales y limpiezas importantísimas dentro de ese mundo material. Limpiezas en casa, en la oficina y ciertos bloqueos que por lo visto tienen que ver con deudas que vienes arrastrando y no terminan de cancelarse o de anularse. Una de las recomendaciones que les voy a dar para el signo de Tauro es hacer muchas limpiezas con sal marina y limón. Agarran sal marina, exprimen un limón y hacen exfoliaciones y le dicen adiós a todos y cada uno de los problemas que tengan relacionada con la prosperidad y la abundancia. Bueno, Tauro, desde el 6 de marzo tiene la visita de Urano, el planeta de las sorpresas y de lo inesperado, diciéndole, es momento de explorarte, de cambiar la forma en cómo has hecho las cosas hasta ahora para darte cuenta que la vida puede ser distinta y no tan caótica. Así es. Donde empezamos a darle valor a las cosas que no compramos en ningún lado, pero que le dan sentido y valor a la vida. Y para ustedes nos dicen que es un gran momento para ser coherentes. Necesitamos que esa coherencia sea no solamente en el hacer o en el tener, sino en el sentir, que para Tauro en algunos momentos es así como complicadito porque ellos se quedan en lo tangible, en lo cotidiano, en lo práctico y aquello de sentir lo postergan un poco. Pero entonces es necesario integrarlo. Sí. Lluvia de plata. Ese va a ser el amuleto que ustedes van a utilizar si son del signo de Tauro para que luego de esas limpiezas y solucionar los problemas con las deudas, activen de una vez para 2020 la abundancia y la prosperidad. Además me encanta porque conecta con la energía del universo.